Empató Talleres en Rosario contra Newells, 1-1. Antes de arrancar con el análisis, quiero que como siempre me dejen el suyo en los comentarios, que me dejen todo lo que a ustedes les dejó este partido, el último de la Liga Profesional de Fútbol, el último de un Talleres que se termina coronando como el subcampeón de este torneo tan extenso, pero el de un equipo que a mí me dio la sensación que a partir de haberse enterado que ya no tenía más posibilidades de pelearle a River, o en realidad después del retorno de la fecha FIFA en donde River le saca, si no me equivoco, 10 puntos, esa brecha que llegó a estirarse capaz un poquito más de la cuenta, hay Talleres, independientemente de los resultados, porque fueron más positivos que negativos, bajó un poquito el pie del acelerador, en el sprint final, no vimos en ese Talleres tan lúcido que vimos por ejemplo en la Copa Argentina, cuando el objetivo se renueva, cuando las aspiraciones por ser campeón vuelven a crecer a flor de piel, y apareces en la pelea palo a palo, por ejemplo en ese caso con River, ¿no? En el torneo de la Liga Profesional fue lo mismo, hasta que esas esperanzas se empezaron a diluir con el correr del tiempo, sobre todo llegando al final del campeonato, y entendiendo que River cada vez te sacaba más diferencia, y que no perdía puntos, y que Talleres en ciertos partidos perdió también algunos importantes. Independientemente de esto, antes que nada, les quiero agradecer, porque estamos llegando al cierre de la Liga Profesional, empezamos con esto de los análisis, en aquel partido en donde Talleres le gana 3 a 0 Instituto, si no me equivoco, fue el primer video que subimos al canal, y la verdad que recibí un apoyo increíble de parte de ustedes, y me encanta que les guste, me encanta que me frenen en una cancha a felicitarme, a decirme que esperan los videos, porque no hay nada que me ponga más feliz a mí que a ustedes les guste, porque yo lo hago para ustedes, porque a mí me gusta sentarme a hablar acá y hablar de fútbol, pero yo lo hago por y para la gente. Ya en un ratito vamos a subir el video de Belgrano también, que jugó, no lo vi el partido, lo voy a ver ahora, sí, lo podemos subir y vamos a cerrar el domingo con Instituto. Nos metamos en el partido de Talleres contra Newell's, partido que arranca, a mi entender, y por qué pongo este título de partido amistoso, porque me dio muchísima vibra de eso, de un partido como, de un Talleres no sé si relajado, pero ya como vencido, no dándole la trascendencia que creo yo este tipo de partidos tiene, porque es cierto, a nivel de competitividad en el torneo, mucha importancia no tenía, porque tenía que suceder una catástrofe para que Talleres no se quede con el segundo lugar, hasta perdiendo lo podía hacer, tenía que perder por mucho y San Lorenzo ganar por mucho, cosa que no iba a pasar. Pero me dio esa sensación de que era como un partidito más para Talleres, era como, che, que se termine ya y listo, vamos a descansar, la verdad fueron seis meses largos, un campeonato que no se terminaba más, que por un lado lo entiendo, porque debe ser una espina tener que pelear durante, digamos, no una espina, porque todos quieren pelear el campeonato como lo hizo Talleres, pero es agotador, está claro, y ya una vez que perdés las oportunidades, como que sí te relajás un poco. ¿Pero por qué lo digo? Porque se encargaron de cuidar a Baloyes, la gente se fue enojada, pero entendible, lo van a vender ahora, no vale la pena ponerlo en un partido que está bien, la despedida, el último, pero no vale la pena ponerlo hoy, le pasa algo, no lo podés vender, cagaste. El tema de Bufarini, de no haberlo hecho jugar, que jugó el pibe Olmos, que haya jugado Lucas Suárez de tres, por ejemplo, que haya jugado de Pietri, como digo, en el lugar de Baloyes, algunas cosas que, y lo de Lucas Suárez de tres, ya les voy a decir por qué lo marco, porque entiendo que jugó de tres, porque no estaba Portillo, que estábamos en estado, lo mismo de Villagre y de Benavides, pero como que se tomó el tiempo hoy Gandolfi para darle los minutos a aquellos jugadores que no habían sumado tanto, a aquellos que habían terminado capaz el torneo un poco fastidiosos, digáse por ejemplo Oliva, con la poca cantidad de minutos que habían sumado, porque hoy lo saca Ortegosa en vez de sacarlo Oliva, y creo yo fue mucho más para darle minutos a Oliva y que termine el partido, si bien es cierto, capaz ameritaba desde los posicionales que se quedó Oliva y Ortegosa, me parece que tuvo mucho que ver en este sentido. Pero ya yéndonos más concretamente al partido, quería puntualizar esto porque fue una sensación que me dio, fue lo que me despertó el partido viéndolo, yéndonos estrictamente a lo futbolístico, un talleres que creo que arrancó mejor que Newell's, no sé si mejor es la palabra, pero con mejores pasajes de juego, de producción de juego, mucho más volumen, con un garro que los primeros 15-20 minutos jugó un gran partido, no solamente por el gol, que es mérito de la pegada y no tiene nada que ver con el trámite del juego, sino que era de lo más clarito. Al principio del partido no me gustó mucho que Sosa haya pasado a la derecha, lo entendía por el tema del ingreso de De Pietri, pero a mí me gusta más Sosa por izquierda, porque al ser garro zurdo, generalmente apunta mucho más a jugar por ese lado que sobre el lado derecho, cuando vos tenés un jugador que se perfila, porque a ver, un zurdo se perfila generalmente para el costado izquierdo de la cancha, le queda más cómodo para jugar, y ponerlo a Sosa ahí hace que se conecte mejor con Garro, pero fue mejorando Sosa, creo en los primeros también 20-25 fue de lo más explosivo, lo mejor para mí pasaba por Garro, lo más explosivo por Sosa, el tema es que eran ellos dos y nada más, porque De Pietri jugó un primer tiempo espantoso, perdía todas las pelotas que disputaba, hacía faltas boludas, no se integraba a jugar, cosa que yo repito, a mí De Pietri entiendo que lo quieran poner a jugar por afuera, porque también están buscando una solución, pero no juega por afuera De Pietri, o no marca la diferencia que podría marcar, porque en el 1-1 es un jugador que tiene facilidades, pero le cuesta la gambeta larga, y sobre todo con el juego que tiene talleres, de dos punteros, dos wings bien marcados por afuera, que en este caso no lo vemos con De Pietri, y del otro lado Nahuel, también un papel medio intrascendente, que a mí cuando Nahuel se tira a jugar me encanta, el tema es que no está bien físicamente para tirarse a jugar cerca de Garro, y después volver a buscar la pelota, y un tipo que no puede hacer ese trabajo, porque si estuviese bien físicamente, Nahuel es el que mejor lo hace, lo hace hasta mejor que Santos, que Santos no es un tipo que se mete a jugar mucho, entonces al quedarse se aparta totalmente, y como que no te enterás que estás jugando, Nahuel, esa es la sensación que me dio con respecto a la parte de arriba, y como se planteó el partido, después en la mitad de la cancha, se notó, muchísimo se notó, que no estaba Villagra, ojo ahí, porque muchos están hablando de los reemplazantes de, y no de los cobertores de, ¿a qué me refiero con esto? hoy se está hablando de, hay que ir a buscar a alguien para que cubra Valoyes, che, hay que ir a buscar a alguien si se va a Garro, hay que ir a buscar a alguien si se va a Santos, sí, pero también tenía que tener recambio, y hoy Villagra quedó demostrado que no tiene recambio, Oliva, que está pasando por un momento medio raro Oliva, hablamos con él después del partido, con gimnasia acá en el que, es raro, Oliva, no está cómodo, quiere jugar, pero cuando juega no pone lo que tiene que poner, raro, raro lo que está pasando, pero de todas formas independientemente de eso, demostró que no puede ser ese jugador más posicional, es un 5 que siempre jugó por momentos en una línea de 3 volantes, o al lado de Villagra, pero nunca como único 5 de tapón, digamos, hoy capaz hubiese estado bueno probarlo Portillo, el tema de Portillo tenía 5 amarillas, y no pudo estar, pero para probarlo en ese lugar, de todas formas quedó demostrado eso, y por eso digo, también hay que poner el ojo en los recambios, no solamente en jugadores que vengan a jugar de titular, para mí es una posición que tiene que ir a cubrir fácil el mercado de pase, y hoy quedó demostrado, la parte de atrás que, a ver, a mí, no sé si me disgustó, Newell se atacó bien, siempre digo, los análisis hay que, tocar el tema del equipo que en este caso nosotros estamos analizando, que es Talleres, pero cuando del otro lado hay un equipo que hace las cosas bien, no hay que echar toda la culpa en la autocrítica a Talleres, sino que del otro lado hay un equipo que atacaba bien, que no resolvía bien, pero sí atacaba bien, del lado derecho de la defensa jugó Olmos, debutando en primera, a mí no me disgustó Olmos, y yo siempre repito lo mismo con Talleres, y siempre pasó lo mismo jugando Benavides, jugando Portillo, Bufarín, y el que sea, en este equipo tan directo, que tiene Talleres, con esa identidad de juego tan directa, tan explosiva, bien, bien vertical, generalmente, tanto al 4 como al 3, los laterales que se proyectan, le hacen siempre el 2 contra 1, porque en este caso hoy, Sosa, no retrocedía con Bagnoni, que le pintó la cara a Olmos, pero pobre Olmos, que hacía en el 2 contra 1 siempre, y del otro lado con Suárez lo mismo, y lo mismo con Depietri, que Depietri no bajaba, pero esto es cuando juega Sosa, cuando juega Valoghe, cuando juega Pizzini, siempre pasó lo mismo, es un tema de lateral, por supuesto, pero también tiene que ver con, una superioridad numérica, en cuanto a la cantidad de jugadores, que te atacan, que es imposible de corregir, digamos, una persona normal, no puede anular a dos jugadores, a no ser que esté jugando con Cafu, y con Roberto Carlos por afuera, digamos, pero no lo son, está claro, La Saga Central, que parece que fue un partido correcto, no vi demasiada responsabilidad, a ver, yo creo que Newell llega mucho más, repito, por afuera que por adentro, el gol no es responsabilidad de la defensa, es una infantilidad, digamos, un movimiento muy inocente de garro, parece hasta, uno no quiere pensar eso, y no lo estoy diciendo, es que no se malinterprete, pero parece que está hecho a propósito, saltar con la mano así, como se han todo, garro tirando una de volei, un smash de volei, no sé, o smash, no sé cómo se dice, no sé mucho de volei muchachos, por eso hablo de fútbol, pero raro, raro, de todas formas, repito, sin responsabilidad de la defensa, y por último, siempre me gusta terminar los análisis, hablando si el resultado fue justificado o no, y yo creo que sí, Talleres no llegó mucho, pero fue contundente cuando lo tuvo que ser, porque tuvo una sola, si no me equivoco, en el primer tiempo, que es la de garro de tiro libre, con algún desborde de Sosa, pero así, clara, clara, esa sola, ayúdame si no me estoy acordando bien, y al segundo tiempo, se termina quebrando, claro, por la expulsión de Suárez, también, en esto que decíamos al principio, en ese revoltijo de pensar de, che, como que está, no sé si sobrando es la palabra, pero, no le está dando mucha pelota al partido Talleres, y lo de Suárez también es una demostración de eso, muy inocente también, bruto, al momento era marcar torpe, porque, una jugada muy alejada del arco, donde Olmos venía, de frente para marcar a Méndez, se lo termine llevando puesto, bien sacada, la amarilla, bien echado Suárez, a mi entender, y en un partido, repito, que, creo que justificadamente, termina en empate, porque después Newells no hizo mucho más para ganarlo, independientemente de ir a buscarlo, por tener un jugador de más, y porque Talleres se encontró con unos buenos primeros 20 minutos, en donde, pudo, de esa forma, reproducirlo en el resultado, hacer un gol de tiro libre, con un jugador de grandísima calidad, que creo yo, dicho sea de paso, si el partido no se hubiese, terminado de desenvolver de esta forma, hoy está vendido, un gol en la última fecha de tiro libre, sea como costiza, agarro, olvídate, pero creo que estuvo bien el empate, quiero que me dejen su comentario, con respecto al partido, acá abajo, su like por supuesto, su suscripción, que ayuda un montón al canal, a continuar creciendo, como lo vino haciendo, durante toda la liga profesional, nos reencontramos en un ratito, porque ahora me voy a sentar a ver el partido de Belgrano, y cerramos la fecha, el domingo con Instituto, nos vemos muchachos, y como siempre, aguanta el fútbol de Córdoba, chau chau.